El día de hoy vamos a ver cómo descargar una imagen satelital de SAS Planet y a una imagen georreferenciada e insertarlo con sus coordenadas respectivas en AutoCAD. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de SAS Planet. Si lo tenemos en inglés y queremos cambiarlo a español, nos vamos a Settings, a Lenguaje y seleccionamos Español. Entonces acá vamos a tener que identificar nuestra área que queremos descargar. Ustedes pueden utilizar acá el buscador o pueden cargar también un archivo KMZ o KML y ubicar su área que quieren descargar. En este caso yo me voy a acercar, quiero descargar acá una imagen satelital de esta área. Nos vamos a ir acá a esta opción de acá para seleccionar el área que vamos a descargar, le damos un clic. Ahora damos nuevamente acá un clic y arrastramos. Para terminar, otro clic. Nos va a arrojar automáticamente esta ventana en la cual nos indica acá el zoom con el cual nosotros queremos descargar. El zoom sería la calidad de la imagen. Vamos a descargar con un zoom de 19. De 19 en adelante ya es una calidad aceptable. Y le vamos a dar en iniciar. Bien, una vez que nos sale este mensaje que la tarea está completada, le vamos a dar en salir. Nos vamos a ir acá a esta opción, desplegamos acá la pestaña. Y nos vamos a ir a la opción que dice acá última selección o presionamos control B. Damos un clic acá y nos arroja esta ventana. Acá nos vamos a ir a esta opción de unir o stitch. Damos un clic. El formato de salida. Para trabajar en AutoCAD vamos a utilizar el Sb doble. Acá nos dice la ruta de guardado. Le vamos a guardar. Bien, yo lo voy a guardar en esa carpeta. Le voy a colocar imagen. Imagen satelital. Le damos en guardar. Acá vamos a indicarle en Zoom. Nosotros estamos trabajando con un Zoom 19. Acá nos vamos a ir a la proyección. Y vamos a seleccionar Mercator BWGS del 1984. Calidad le vamos a dar al 100%. Y vamos a activar esta extensión. Una vez que hemos hecho, vamos a dar en iniciar. Y esperamos que se descargue la imagen. Una vez que ha terminado de descargarse, vamos a ingresar a nuestro Global Mapper. Acá en Global Mapper. Vamos a ir a la opción que dice Open Data Files. Para cargar el archivo que hemos descargado. Y nos ubicamos acá el archivo que tiene la extensión .sb doble. Seleccionamos. Le damos en abrir. Y acá ya tenemos nosotros nuestra imagen satelital cargada en Global Mapper. Pero si nosotros nos fijamos en la parte baja. Está con la información o está con las coordenadas en geográficas. En grados, minutos y segundos. Para nosotros poder trabajar en AutoCAD necesitamos coordenadas métricas. O sea que necesitamos coordenadas UTM. Lo que vamos a hacer es cambiar entonces nuestro sistema de coordenadas. Nos vamos a ir acá a la opción de Tools. Vamos a Configuración. Y acá nos vamos a ir a Proyección. Seleccionamos acá Proyección. Y acá le vamos a indicar la proyección. Nosotros queremos en UTM. Buscamos las UTM. Seleccionamos. La zona, ¿no? Si estamos acá en Perú. Sabemos que Perú tiene tres zonas. Las zonas 17, 18 y 19. Entonces yo estoy trabajando con la zona 17 en el hemisferio sur. Acá el datum le dejamos WGS 84. Acá le dejamos las unidades en metros. Y vamos a presionar en OK. Una vez que ya hemos cambiado nuestras coordenadas. Lo que vamos a hacer es exportar esta imagen. Para poderlo ya cargar o insertarlo en AutoCAD. Bien, entonces para ello nos vamos a ir acá en File. Nos vamos a File, Exportar. Y acá le vamos a dar en Exportar Raster o Imagen en Formato Raster. Le damos un clic. Acá el tipo ya me da por defecto SBW. Bien, tenemos diferentes extensiones. Pero nosotros queremos la extensión SBW File. Le damos OK. OK nuevamente. Y acá, importante, activar el TXT, el Metadata, ¿no? Este TXT contiene la información de las coordenadas de nuestro, o de nuestra imagen, ¿no? Con este TXT nosotros vamos a poder insertar la imagen al AutoCAD. Entonces es importante activar esta opción. Una vez hecho eso, le damos en OK. Me pide un nombre. Le vamos a colocar Imagen CAD, ¿no? Que es para insertar al AutoCAD. Imagen CAD. Ese es el nombre que le vamos a colocar para no confundirnos con la imagen satelital que hemos descargado. Le damos en Guardar. Y una vez que se ha guardado, vamos a ingresar nosotros acá a nuestra carpeta donde tenemos nuestros archivos. Y acá, ¿no? Tenemos la imagen CAD, ¿no? Que nosotros queremos insertar las coordenadas que contiene esta imagen. Vamos a abrir entonces aquí el imagen CAD, que es un archivo de texto. Para verificar la extensión, nos vamos acá en Vista. Y seleccionamos acá, Extensión de nombre de archivo. Y vemos que este es el archivo con la extensión TXT. Vamos a abrir este archivo. Y observen acá que tenemos acá las coordenadas de una línea diagonal de la imagen satelital. Lo que vamos a hacer es copiar estas coordenadas de acá. Le damos clic derecho. Copiamos. Y lo vamos a pegar acá. Coma. Pegamos acá. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente coordenada. Seleccionamos. Le damos Copiar. Y lo vamos a pegar acá. Coma. Y pegamos. Bien. Una vez que hemos hecho este procedimiento. Vamos a insertar estas coordenadas. Tanto en eje X y en eje Y. En el AutoCAD. Abrimos AutoCAD. Bien. Entonces. Vamos acá. Copiamos acá las primeras coordenadas que hemos ordenado. Le damos clic derecho. Copiar. Y nos vamos acá al AutoCAD. Vamos a insertar una línea. Nos ubicamos en la barra inferior acá. Le damos clic derecho. Y pegamos. Bien. Una vez que hemos hecho eso. Le damos Enter. Regresamos nuevamente a nuestro archivo de texto. Seleccionamos nuevamente las siguientes coordenadas que hemos ordenado. Clic derecho. Copiar nuevamente. Vamos a AutoCAD. Pegamos nuevamente acá en la barra. Y presionamos en Enter. Una vez que hemos hecho eso. Le vamos a dar en Escape. Y vamos a ubicar. Donde está la línea que hemos creado. Bien. Seleccionamos y nos vamos a acercar. Vamos a acercarnos. Y acá está. Esta es la línea con las coordenadas que nosotros hemos insertado. Quiere decir que la imagen satelital me va a tener que coincidir con esta línea diagonal. Ahora lo que vamos a hacer es insertar la imagen satelital. Le vamos a dar acá en la opción de Reference. Vamos a escribir el siguiente comando. Y acá. Nos ubicamos en External Reference. Bien. O Referencias Externas. Bien. Damos un clic acá. Una vez que hemos ingresado acá. Le vamos a dar clic derecho acá. Y nos vamos a la opción de acá que dice Insertar Imagen. Y acá vamos a buscarnos nuestra imagen. Nuestra imagen cat que hemos guardado del Global Mapper. Con la extensión SW. Seleccionamos. Le damos Abrir. Acá le vamos a seleccionar OK. Y acá vamos a dibujar nuestra imagen. Le damos un clic. Arrastramos. Y soltamos. Bien. Ahí ya tenemos nosotros nuestra imagen satelital. Lo que tenemos que hacer es coincidir con esta línea. Esta línea vendría a ser la diagonal de nuestra imagen satelital. Entonces acá vamos a alinear nuestra imagen satelital para que me coincida con la línea. Ya que esta línea es la que contiene la información con las coordenadas. Vamos a seleccionar nuestra imagen satelital. Vamos a escribir el comando alinear. Que es este de acá. Aline. Seleccionamos. Damos en el primer vértice. Y ubicamos en el primer punto de la línea. Nuevamente en el siguiente vértice. Y acá vamos al punto final de la línea. Una vez hecho eso. Presionamos en Enter. Y. Y observen que de esa manera ya nosotros hemos alineado nuestra imagen satelital con nuestra línea que tenía la información de las coordenadas. Podemos eliminar ya la línea. Y acá ya tendríamos nuestra imagen referenciada o georreferenciada en el AutoCAD. Y acá tendríamos nuestra imagen. 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 Gracias.